Música Bueno amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno pues estamos aquí en otro video de Hablando Es en esta serie que se llama Hashtag Hablando Yo si le pongo Hashtag Hablando O sea, recordar que subí dos videos más o menos que Hablando de la escuela, Reboot Y Hablando de la prehistoria que eso fue hace mucho Pero bueno, hoy les vengo a traer Hablando sobre Los fantasmas ¿Y por qué quería hablar de este tema? Bueno, pues este... Ya he querido hablar como más o menos de este tema de los fantasmas ¿Por qué? No sé, solamente se me ocurrió, dije ¿Qué hago? Haré un, no sé, un video sobre la secundaria Pero ya hablé de la escuela Bueno, también podría hacer un... También podría hacer un video de Hablando de la secundaria Ya que estamos en vacaciones Y pues ya vamos a entrar a la secundaria Bueno, al menos yo y mis compañeros de la escuela vamos a entrar a la secundaria Bueno, yo, mis amigos y mis compañeros Vamos a entrar a la secundaria Pero mejor decidí hablar de los fantasmas ¿Por qué? Pues no sé, pregúntanme ¿Qué son los fantasmas? Pues muchos ya sabrán lo que es un fantasma ¡Oh, soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Oh! Evidentemente los fantasmas no solo son el alma de las personas que salen y van a espantar a las demás personas Pues no, no es así Los fantasmas en muchas culturas creen que son las almas o espíritus aferrantes de seres muertos O sea, de personas muertas, de personas pues muertas que se manifiestan en el mundo de los vivos Bueno, o sea, evidentemente si tienen razón, si son las almas y espíritus de personas Pero, pues, ¿cómo se manifiestan? Pues ellos se manifiestan visualmente, pero no visualmente, así que se dejen ver, se ponen Como así, viéndote con una cara de te odio y te voy a destruir Si te voy a secuestrar, no te voy a regresar, así No Ellos suelen manifestarse en forma visual o auditiva En forma visual sería más o menos por decir, hay un vaso ahí Y el vaso se mueve solo ¿Quién lo movió? O sea, habrá Dios Y auditivamente es a través de formas, o sea, de ruidos O sea, que escuchas ruidos por si estás solo en tu casa Que a ti no te importa, a ti te gusta estar solo en tu casa Pero escuchas Escuchas ruidos a lo lejos Pero piensas pues que los ruidos son a lo mejor de afuera, de la calle, de la casa de tu vecino Pero en realidad esos ruidos se escuchan aquí, no se escuchan en tu casa, no se escuchan en demás lugares O inclusive ellos también se dejan aparecer, o sea, se dejan aparecer pero en forma del aroma O sea, según muchos ellos como que desprenden un aroma Yo nunca, les juro, les estoy sincero, yo nunca he sentido un aroma de un fantasma Pero muchas personas dicen que es como un olor moribundo Como si, como si no te hubieras bañado en, no sé, tres meses quizás Claro, ¿cómo vamos a diferenciar un fantasma, un fantasma bueno con un fantasma, un espíritu maligno? No sé, un espíritu malintencionado, inclusive un demonio ¿Cómo los vamos a diferenciar? O sea, no sabemos cómo diferenciar a un espíritu bueno y a un espíritu maligno Bueno, pues como dije, algunos fantasmas así, en información pues La información que se sabe pues, los fantasmas suelen aparecer moviendo objetos O, ¿cómo se llama? su aroma Y su, y su, y su, y no solo, este, ¿cómo se llama? Ay, ya me estoy confundiendo Y, pero no se aparecen para hacer un mal, o sea, algunos si son, que se atreven a hacer un mal Pero algunos suelen venir a advertir O, o a ver, pues, a ver a su familia o algo así Mientras que los demonios, por así decirlo, o espíritus malévolos Como dije, son espíritus malévolos, perdón, o sea, no como dije, o sea, como acabo de decir Son espíritus malévolos, malintencionados Pues, son, se tienen que, ¿cómo se llaman? Pues, una persona, este, si está bajo, no sé, el control de un fantasma Pues, un fantasma es, como no sé, o sea, los fantasmas sí pueden poseer a personas, eso no cabe duda Pueden poseer a las personas, pero, este, no tan frecuentemente O sea, sí, sí pueden poseer a las personas, eso sí Obviamente sí lo pueden poseer a las personas, sí Pero, yo no he visto con mucha frecuencia que un fantasma posee a una persona No, lo único que he visto es que un fantasma asusta a una persona Mientras, que los espíritus malévolos, vamos a decirle así, porque decirle demonio no me gusta mucho Los espíritus malévolos, esos pueden poseer a animales, a personas Pero, ¿cómo sabemos que está siendo poseído por un espíritu? O sea, un fantasma, un alma, y no está siendo poseído por otra cosa Pues, muy fácil Los espíritus malévolos, yo voy a decir, yo creo que así es Para identificarlo, yo creo, son sus ojos No, también no suelen ser tampoco sus ojos del todo Pero, ¿cómo se llama? Sus ojos de una persona, como los míos, son de color verde Pueden cambiar como a color rojo Más frecuente color rojo Algunas veces no le cambia los ojos Simplemente las personas se vuelven muy, muy, ¿cómo se llama? Muy salvajes O sea, se descontrolan, empiezan a hacer movimientos bastante, bastante ¿Cómo decirlo? Bastante Como si estuvieran Como si, para que me entiendan, como si sus huesos pudieran hacer lo que quieran Poderse mover de aquí para allá, para allá, para acá Mientras que un fantasma, pues también puede hacer lo mismo Pero le hace como Mientras que con un espíritu malévolos, pues es retorcer su cuerpo medio raro Hasta ponerte casi en cuatro patas, yo creo Algo que también puedo decir De cuando un demonio posea a la persona Es que le suele dejar casi las pupilas de color blanco Como si fuera, no sé, un borracho Un borracho después de, no sé Una noche de fiesta, no sé Así le dejan las pupilas todas blancas Todas, como si fuera un borracho casi, casi Los fantasmas son menos violentos, evidentemente Porque Bueno, algunos quieren, no sé Que quedaran, algo se les olvida aquí Bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Total, los fantasmas a veces son almas en pena Las almas en pena, pues obviamente son los que no pueden entrar al cielo ¿Y por qué? Pues algo debió quedárseles aquí O simplemente no pueden pasar Porque, pues Dios no nos deja entrar Y pues aquí se quedan pedando Y algunos, pues suelen Algunos almas se suelen ir al pulgatorio Y aquí, pues Algunos se suelen quedar aquí Quizá aquí se queda, no sé Una casa Su casa abandonada Una casa que era suya Pero ya está abandonada Y pues Ya, ya qué hacen O sea, ya está abandonada su casa Pero deciden quedar Otros, algunos Son los que se suelen aparecer Para no asustar Sino que para hacer una señal de que están aquí Y que son buenos, pues Y algunos, como ya dije Son malos, malas intenciones Que se tienen que exorcizar Por así decirlo Para, por decir Ya hablamos de los malos espíritus Pues esos se tienen que exorcizar Para salir del cuerpo Porque si no Ya valió Bueno amigos, pues Eso fue todo el video Para ver si fue Un poquito corto Pues Ya no sé Ni qué más decirles Sobre los fantasmas Pero bueno chicos Pues espero que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos ¡Suscríbete!